Lo que decimos versus lo que pensamos Todo lo dicho en este video no necesariamente es real Es simplemente mi percepción personal Los hombres son simples Bueno, la mayoría de las veces Pero no sé por qué las mujeres somos tan complicadas En realidad, odio darle la razón a ellos Pero en verdad sí A veces somos un poco complicadas Y no sé por qué razón No siempre decimos lo que pensamos Es así como para que ustedes traten de adivinarlo O simplemente está en nuestro organismo Pero el cerebro femenino es mucho más complejo de lo que ustedes piensan Y no siempre decimos lo que pensamos Aquí van algunas cosas que decimos versus lo que pensamos Mi amor, elige tú A ver, a ver, adivina qué quiero hacer O te mato En verdad solo quiero un hombre que me haga reír Y que sea guapo Con personalidad Financieramente estable Inteligente Y bueno, si me hace reír, mejor Me veo gorda Atrévete Atrévete a decirme que sí notas los 10 kilos que me he metido No me hables Si me dices ok, vas a perder la oportunidad de tu vida de adivinar en qué te equivocaste y pedirme perdón No tengo que ponerme No, o sea, literal, no tengo que ponerme Bueno, estas fueron algunas cositas que decimos versus lo que pensamos Si se te ocurre alguna otra, deja tus comentarios aquí abajo Recuerda darle like y suscribirte en mi canal Nos vemos en la próxima Bye No hagan ruido Estoy grabando Adiós 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 Adiós